Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Por él es que yo estoy aquí, por él puedo cantar y decir Si tú estás escuchando, vamos pronto, dile, jeme aquí Antes que suenen las trompetas y sea el fin Fin del desaliento, fin para todo el ambiente Fin del sufrimiento, vamos todos a un cántico eterno Aquellos que perseveraron, no flaquearon, no callaron, no ignoraron Ni a los pies de Dios se humillaron A los altivos y a los autosuficientes En ellos era lloro y el crujir de dientes Ya no podrás decir que no te lo dijeron Somos mensajeros que en este beat te lo admitieron Hablé con el rap, confesó que es avarito del alma Mas lo versé, le dije previda en abundancia Y tu falsa risa es por la mente con efecto del caña Te risa es por efecto del Espíritu Santo Lo único que tengo que mirar pa' atrás Es mi gorra snagva, no miro a satán, un bla 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 Porque soy un hijo de Dios con un mico en la mano Y tengo un rato Dice soy bueno y no reconoces que has pecado El cielo no es pa' bueno Es de lo que Cristo aceptaron Dice rechazar el amor de Dios porque no puedes verle No puedes ver directo el sol y quieres ver al jefe Radico en micrometro por amor en todo tiempo Mientras tú confundido por Belzebú solo criticas el Evangelio Y este niño te rescata del Hades Es tiempo que reciba a Cristo ahora Él le tira su mano a toda hora No pierdas el tiempo en esta vida Busca de Cristo, única salida pa' todo aquel que te afligió Lleno de problemas que nada le llena Que está atormentado con cadena Que la droga lo tiene atado No te presento a Cristo, sé libre ahora Él todo lo llena, él todo lo sacia Créjele, búscale, síguele No permitas que tus sueños te los roguen Créjele, búscale, síguele Cristo te está llamando a través de este reggae Y alento y atento, somos los violentos que predicamos a Cristo En todo el tiempo Y alento y atento, somos los violentos que predicamos a Cristo En todo el tiempo, en todo el tiempo Chito Juan en silla Original, pato Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Y por qué mañana tu hijo no se volará Y por qué mañana tu hijo no te robará Y por qué, ya Dime cuál es la verdad En un mundo donde falta el bien y sobra la maldad Tengo en la espalda cicatrices De todas las puñaladas De personas que confié Y cambiaron mi amistad Y ahora que crecí Y que ya tengo 23 Sé que todos traicionamos y hay uno que es fiel Valiente no es que roba Ni menos que trafica El valiente se arrepiente Valiente es que predica Valiente no quiere estar bien Con toda la gente El valiente va con Dios Y va contra la que miente Valiente no es que roba Ni menos que trafica El valiente se arrepiente Valiente es que predica Valiente no quiere estar bien Con toda la gente El valiente va con Dios Y va contra la que miente Levántale una voz directamente Para el quieto Es urgente que escuches el mensaje de mi padre Jesucristo es el pan de vida Sea bienvenido Y disfrute que la mesa está servida Venga el puente El que de mí come nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendría sed jamás Lo dijo el padre El hijo que pueda a ti saciarte Si levanto mi cantos Va a decirte que nos pare Esto va pa' la calle Va pandillero Borracho Raperos Prostitutas Traficantes Drogaditos Y mayantes Con tu enfermedad Puede sanarse ahora Que el diabito No te engañe Quienes escuchar al rey de Dios Jesucristo es la vida Es el camino Si no lo tiene No sabrás lo que te digo Tan solo bebe de sus amas Sal de la basura Y no perderás tu alma Él es el libertador Que sana En la vida humana Yo conozco a muertos Que han vivido Solo porque han creído En un Cristo vivo Yo me animo A poner mi confianza En Jesucristo De su perdón Y de su gracia Me repito Si tú en él Quieres Esperarse Porque yo tanto insisto Y uno es el mensaje Y somos varios mensajeros Uno el que murió Y ha resucitado Varios somos lo que él Vida nos ha dado Ven y súbete Dale tu corazón Y olvida la patraña Cristo vida te regala El mundo solo te engaña En el aire Y en la goya Hasta el fin Nombre del padre El espíritu santo Porque me ha querido tanto Le doy gracias Hasta Dios Que hasta el fin Me dio la voz Pa, 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 pa Pa terminar este canto